Entre los años 1999 y 2003, existió una serie de Televisa que hizo apología a lo que sucede cotidianamente en el aula de clases. Este programa satirizaba y parodiaba a muchos gremios de nuestra sociedad, uno de ellos los políticos, los gays, el sector educativo, entre otros. Su nombre, Cero en Conducta, producida por el comediante Jorge Ortiz de Pinedo. Durante su transmisión, esta serie causó mucho furor, a tal grado de ser uno de los espacios más vistos por los mexicanos de aquella época. Incluso, este programa llegó a tener poco más de 30 puntos de rating. El fenómeno de esta serie causó mucho impacto en la sociedad, pues en aquellos tiempos, la etiqueta de cada uno de los grupos sociales que fueron parodiados en este show era algo normal entre la gente. Nadie veía nada de malo en burlarse del hombre que tenía afinidad al mismo sexo. A la mujer tortilla, la crítica a los maestros y al sistema educativo, que usaba la fuerza para que los niños y jóvenes aprendieran. Además, sexualizaban de manera increíble a las mujeres con un poderoso tufo de albur, el cual era uno de los puntos principales del gancho de esta serie. Los diálogos de los guiones y los nombres de los alumnos y hasta la escuela llamada Mártires de Armoloya haciendo alusión al penal de máxima seguridad del Estado de México. Este programa sin duda marcó una época, pero después de casi tres años la fórmula se apagó, siendo para muchos un misterio por el cual salió del aire. Sin embargo, ser en conducta no había encontrado el hilo negro, sino que solo era una combinación de dos programas que en años pasados marcaron una época. El chavo del ocho cuando los alumnos estaban en la escuela y lo ácido y ciertamente explícito de la carabina de Ambrosio. Sí, ese programa de la pájara Peggy a la cual le gustaba el dulce de coco en línea masiva. Pero, ¿por qué desapareció este programa? Y además, ¿qué fue lo que pasó con uno de sus personajes más destacados? Uno que le daba ese sentido mórbido y burlesco a la comunidad gay, el famoso agapito Melo Aguirre, quien en 2020 extinguió su alma de manera sorpresiva. Prepárate, porque esta vez repasaremos por uno de los programas más vistos de México, a principios de los años 2000, y que de forma abrupta terminó su producción. Una fórmula que no se desgastó, pero que fue presa de una generación llamada de cristal. Es por eso que hoy te presento el triste final de Cero en Conducta y el misterioso adiós de Agapito Melo Aguirre. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. El final y el principio del milenio fue un tanto histórico en términos sociales. Poco a poco, las nuevas generaciones empezaban a ser más rebeldes en ciertos temas que años atrás eran intocables. La transición de 1999 al año 2000 llegó de muchas noticias con tintes macabros y políticos, pues en ese 1999 el deceso de Paco Stanley fue uno de los escándalos que sacudieron a la sociedad mexicana. Su video lo tuvimos en este canal y te lo dejaremos el link en la caja de descripción. La sociedad mexicana, políticamente hablando, había optado por la alternancia del partido político azul en el cual depositó toda su fe. Y en otros aspectos, la televisión empezaba a tomar mucho poder en todos los ámbitos sociales y económicos de México. Podemos decir que el boom de la televisión se dio a finales de los noventas y principios del milenio en México. Y decimos boom porque mucha gente estaba totalmente idiotizada a los contenidos de las televisoras de nuestro país. Novelas, programas de entretenimiento, fútbol y muchos otros contenidos que en esas épocas tuvieron un impacto monumental. Que tenían a la gente siempre en su sofá o en cualquier lugar viendo el aparato de imágenes a color. Uno de esos contenidos fue Ser en Conducta, un programa que nació de la mente de Jorge Ortiz de Pinedo, el comediante por excelencia de Televisa en esos momentos. Este había replicado algunas ideas de programas de antaño como El Chavo del Ocho y La Carabina de Ambrosio para satirizar un aula de clases. En este segmento, la temática era muy fácil. El programa se basaba en un sketch llamado La Escuelita y que había tenido mucha fama en su momento dentro de un programa llamado Al Ritmo de la Risa. Eso le valió a Jorge para que hiciera algunas modificaciones en los guiones y personajes los cuales emulaban a un salón de clases donde la mayoría de ellos hacían chistes con albures. Donde todos se pitorreaban de todos y cada uno de los alumnos estaban altamente estereotipados. Existe en este universo la gorda obesa que solo quiere estar tragando. El tipo amanerado que le tira la truza a varios de sus compañeros. El rebelde y el mal hablado que le hace de pedo a los maestros. La alumna que se cae de buena y le encanta enseñar las sentaderas bien formadas. Casi todos se la cabuleaban a excepción del gay. Que desea tener su cuerpo para arrimárselo a sus compañeros con todo y fusil. También existe la tortilla que quiere que le receten su dosis de papaya babeante. La que viene de Regiolandia y habla como los del norte haciendo alusión a los rancheros. Y la nerda que además de estar buena solo quiere que le den clases y es la que desentona en el desmadre. El vato mamila que presume su dinero. El que se siente guapo. El pobre que no le alcanza para tragar. El que se pasa de tonto y no sabe ni qué pedo. El vato que no podía hablar y que utilizaba el lenguaje de señas haciendo alusión a los chicos discapacitados y con capacidades especiales entre otros. Todos ellos comandados por la maestra que tiene un peinado ridículo y que viste con vestidos tradicionales mexicanos. Haciendo parodia de la política del pri Beatriz Paredes quien usa outfits similares. Pero ¿por qué tuvo tanto éxito esta serie? Muy sencillo. La generación de mexicanos de esa época en su mayoría les gustaba hacer una sociedad que cabuleaba y que era gandalla con todos los demás. En esos entonces muchos dejaban de lado la seriedad de las cosas para entrar a la parte más ñera y atrevida de la vida. Además de que todos estos estereotipos siempre tenían cabida no solo en cualquier salón de clases en las escuelas mexicanas sino en la vida misma. Los mexicanos no dudaban en burlarse de la comunidad gay ni de segregarlos. Tampoco les temblaba la mano para sexualizar a la mujer. Era algo muy normal y hasta cierto punto muy necesario para la convivencia de aquella época. Donde la gente no veía nada de malo al burlarse de la gente con exceso de carbohidratos que se reflejaban en las lonjas interminables de su cuerpo. La carrilla era pan de cada día y el que no aguantara se la pellizcaba. Sin embargo ese mensaje era bastante claro. El mexicano siempre se va a pitorrear de sus desgracias porque simplemente se va a reflejar. En esos tiempos poco a poco desaparecían los pensamientos y dogmas conservadores. Los cuales hablan sobre guardar las composturas y las apariencias. Persignarse ante las cosas del demonio y santiguarse cada domingo en la iglesia. Por todos sus pecados haciendo apología a la hipocresía. Este programa era totalmente todo lo contrario a lo que hoy se pregona con la inclusión social. Y donde supuestamente el respeto hacia ciertos gremios debe proliferar. Cero en Conducta fue una joya de Televisa. Un monstruo que vino a revolucionar la comedia en México en esas épocas. Y sobre todo a las audiencias tanto así que este segmento tenía que pasar en el horario nocturno. Donde solo aquellos mayores de 18 años seguían despiertos. La generación mexicana de los 2000 fue de las últimas que aguantaron más carrilla. Donde hacían de esto una jungla. El que se enoja pierde decían. Y el que llegaba a tirar todo el carro debía aguantar cuando le tocara. Eran las reglas y la televisión tenía que pregonar con ese gusto de la gente. Sin embargo, al paso de los años este programa empezaba a degradarse de una forma exponencial. De la noche a la mañana y para muchos de manera estrepitosa. Una de las cualidades de este programa y por el cual había llamado la atención tenía un punto muy simple. El albur. El albur dentro del léxico mexicano es un juego de palabras que denota el doble sentido. Siempre dentro del carácter sexual. Algo así como mis saludos en la boca de la abuela. Este tipo de lenguaje es muy atractivo para la cábula. Y sobre todo en las generaciones de antaño. El doble sentido era lo que mantenía al fanático enganchado al televisor. Con esa pequeña fórmula y un puñado de actores de medio pelo empezó todo. Como lo habíamos dicho anteriormente, los personajes tenían una peculiaridad. Todos estaban etiquetados y todos, aparte de cábulas, tenían la encomienda de ponerle picante a los diálogos. Por ejemplo, el personaje principal, interpretado por Jorge Ortiz de Pinedo, Jorge del Mazo Geis, hacía referencia a que era el tipo más ojete del salón y el que le ponía al pedo a la maestra y a todos. Era el referente del desmadre y quien manipulaba de cierta forma a sus compañeros. La maestra canuta, interpretada por Marta Ofelia Galindo, siempre le metía sus reglazos. Era la típica maestra ruda, tronchatoro, huevona y estricta que, a la más mínima acción, esta pisoteaba a sus alumnos. Haciendo alusión a la política Beatriz Paredes, pero también a aquella generación de maestros que metían la educación a pura sangre y golpes. Poncho el Chico, otro personaje que su nombre hacía referencia a tronar el asterisco, interpretado por Alonso Iglesias. Era el mejor amigo de Jorge y era su patiño. Un cabeza hueca, se podía decir que era el más tonto del salón y era uno que intentaba bulear a los obesos como Zoila y Gordoño. Poncho el Chico estaba basado en el personaje de Kiko del Chavo del Ocho. Zoila y Gordoño eran dos personajes que emulaban a dos tripones dragones, los clásicos de un salón de clases. Estos eran bien cábulas. Primero, Gordoño había sustituido a Zoila, pero luego de eso, ambos aparecieron juntos y se argumentaba que estos dos con exceso de lípidos y carbohidratos de mala calidad eran obvios. Gordoño estaba basado en un militar nazi llamado Hermann Küring, líder de la Fuerza Armada de Aviación del Tercer Rey. De hecho, como dato, cuando el proyecto se fue a la basura, Rubén Cerda, actor que interpretaba a Gordoño, pidió los derechos de la escuelita para poder llevar el show a las familias. Sin embargo, terminó siendo un fracaso. Por su parte, Zoila, quien era uno de los personajes que solo se la pasaba tragando y armando desmadres, el personaje interpretado por Sheila fue uno de los más queridos de la serie, porque generalmente siempre se albureaba a los demás. Lola Meraz, interpretado por Lourdes de Champs, el cual era un personaje rudo, siempre con pistolas y armando relajo, muy amiga de Jorge del Mazo Geis. Se caracterizaba siempre por traer sombrero vaquero y hablar como regia. Lourdes se fue de este mundo en 2018 luego de sufrir un problema bronquiorrespiratorio, dejando en shock a toda la comunidad actoral de México. Otro personaje fue Agapito Melo Aguirre, tipo del cual hablaremos en el siguiente punto, y del cual su vida se fue al caño luego de que el programa diera fin en 2004. Este personaje representaba a la comunidad gay, término que en ese entonces fue altamente repudiado por la sociedad mexicana, y estuvo lleno de etiquetas muchas veces erróneas, a tal grado que años después fue cancelado del internet. Pero de eso hablaremos más adelante, porque su final fue más triste que el episodio donde la rosa de Guadalupe nunca bajó. Agapito fue interpretado por Miguel Hernández y era el vato que siempre cabuleaban por sus gustos y preferencias. Tenía muchos prejuicios. Otro personaje interesante y que más participó en este circo fue el director Roberto Patiño, o mejor conocido como el profesor Virolo. Este era muy tonto y reflejaba al típico maestro estricto, pero con problemas físicos, ya que este miraba con los ojos de lado. O sea, padecía estrabismo, que es un trastorno ocular, debido a que los ojos no miran hacia un solo lado. Homero Cárdenas, interpretado por el actor con el mismo nombre, representaba al típico alumno chaparrito del salón. Solo estuvo hasta 2002, ya que fue sustituido por Carlos Espejel. Siempre le quitaban su silla y lo mandaban a otra o en su defecto. Cuando le pegaban, gritaba como loca en celo. Cero en Conducta no solo tuvo muchos alumnos, sino también muchos problemas al paso de los años. Actores que vieron una mina de oro y que fueron reemplazados por otros. Además de que tuvo varios invitados y personajes del momento en su serie. Como por ejemplo, Adal Mamones, Andrea La Economista Legarreta, Alfredo Karateca Adame, Marta Carrillo, Carlos Eduardo Rico alias Elías Hernández, Eduardo Santa María, Ernesto La Guardia, Arturo Peniche, Araceli Arámbula, Arad de la Torre, El Resortes, Daniela Romo, Jorge Falcón, Nurka, La Güereja María Elena Saldaña, El Chóforo, Raúl Padilla, La Chupitos, Luis de Alba, Teo González, entre otros. Aquí pondremos un paréntesis y nos meteremos en la vida de uno de los personajes dentro de esta historia. Agapito Melo Aguirre, interpretado por Miguel Hernández, quien era considerado como el rarito, afeminado, en pocas palabras, gay. Siempre era molestado con chistes que se burlaban de los de su gremio. Además de que en sus actitudes siempre buscaba culear a los demás compañeros. La historia de Agapito es ciertamente triste porque fue un personaje que en esta serie tomó mucho protagonismo y revuelo por lo que representaba y también porque se convirtió en un tipo odiado por ese sector social que parodiaba. Miguel o Mike Hernández, como se le conoció en los bajos mundillos de la actuación, vivió sus mejores momentos cuando la escualita tomó mucha fuerza en los ratings de la sociedad mexicana. Dentro de su personaje, Agapito, aparte de ser amanerado o afeminado como muchos le decían, este se culeaba a Jorjito, al Carlangas y al Próculo. Ese alumno con máscara de luchador que solo hacía de manes y balbuceaba como si tuviera un problema con su lengua. En la vida real, Mike era hijo de Luis Miguel Hernández alias El Kelly, que interpretaba precisamente a Próculo. Sin embargo, luego de vivir sus mejores años como actor, Agapito nunca pudo salir de su personaje. Fue tan duro el trancazo de que el proyecto no siguiera en pie por los cambios sociales y algunos otros aspectos que trataremos más adelante. La sociedad ha cambiado sus paradigmas y ha estigmatizado la sátira hacia algunas comunidades. Estos cambios repercutieron en este personaje, en su economía y sobre todo en su fama. Luego de que este espacio llegara a su fin, Luis Miguel Hernández no tuvo nada de suerte en la actuación, ni mucho menos en la pantalla chica. Vale la pena destacar que Agapito fue de lo más destacado del programa y era de los favoritos del público. Lamentablemente, no fue del agrado de la comunidad LGBT, XY y Z y no sé cuántas letras más. Quienes armaron todo un alboroto en las redes sociales porque decían que Agapito era una ofensa para esta comunidad. Para sus ideales y que era una burla, una sátira y que encarnaba todos los prejuicios y estereotipos que encasillan a esa comunidad. Miguel Hernández quedó estigmatizado, su imagen evocaba al personaje de cero en conducta y estaba quemado ante la sociedad prejuiciosa, ante los medios de comunicación y fue desterrado del radar público. Solo fue invitado en algunas ocasiones al programa Guerra de Chistes, pero poco a poco se fue quedando en el rincón del olvido. Es importante señalar que Agapito lo intentó por su cuenta, trató de reconectar con sus fans y cinco años después de haberse terminado su participación con Ortiz de Pinedo, decidió abrir su canal de YouTube. Lamentablemente, la gente no lo siguió. Hasta la fecha, el canal Agapito Show cuenta con 1,370 suscriptores. En su contenido existen un poco más de 50 videos, entre los que destacan sus participaciones en los programas de Platanito, en Guerra de Chistes y un par de entrevistas que le hizo a la Wonders y a Jessica Leyenda. Pero la gran mayoría de sus videos y de sus shorts no pasan de las 500 reproducciones. Lo último que hizo fue una serie de chistes cortos para la plataforma Shorts. En esta serie utilizó su personaje el mariachi rosado, y los últimos videos tuvieron fuerte impacto. De hecho, cuando se dio su lamentable ocaso, muchos de sus videos se viralizaron y uno de ellos tuvo más de 300 mil visitas. Otro de casi 109 mil, más uno de 60 mil reproducciones. Y de ahí, su nivel de atención cayó a menos de 6 mil. Este personaje, poco a poco, fue quedándose ahí apestado, oxidado, después de haber sido lapidado por el escrutinio social. No obstante, al paso de los años, la tristeza y el fracaso lo arropó. Hasta que en la mañana del 13 de noviembre, el mundo de los espectáculos amaneció con la noticia de su sorpresiva y repentina partida. La familia no quiso dar detalles de las causas que terminaron con Miguel. Este suceso fue algo que impactó a sus amigos, a sus compañeros y a su misma familia. Porque no había tenido accidentes ni enfermedades de gravedad. Su triste adiós se dio de forma oscura, extraña, y a pesar de que su padre dijo que Agapito tuvo un choque hipomolémico, o sea, que su corazón se quedó sin la fuerza para bombear sangre a su cuerpo, el choque se derivó por un sangrado en el tubo digestivo debido a una úlcera gástrica. Luis Kelly, quien fuera su compañero en la escuelita, dijo que lo llamaron para comer y que no contestó. Que cuando lo encontró, ya no había nada que hacer. Agapito sucumbió en la soledad de su cuarto y completamente en el olvido, puesto que tenía varios meses sin aparecer ante las cámaras y sin subir un video a sus redes sociales. Sin embargo, en su último contenido, ya se le veía acabado y con un semblante demacarado. En teoría, la escuelita VIP es la continuación del programa Cero en Conducta, y en un inicio sería un proyecto de seis meses y poco a poco se fue extendiendo hasta el año de programación. En el último capítulo, los niños de la escuelita rompen una piñata, pero Jorgito había puesto en su interior una bomba que hizo explotar a toda la escuela y así se dio el final de este programa. Jorge Ortiz de Pinedo dijo que el programa ya no continuó porque así fue convenido por los productores y los principales ejecutivos de la televisora. Además, dijo que varios de los actores ya tenían compromiso para el siguiente año. Sin embargo, Televisa no es una empresa que corte un contenido solo porque el contrato ha llegado a su fin. Todo el mundo sabe que cuando una telenovela, una caricatura o un programa de contenido tiene buen rating, la televisora de San Ángel lo estira hasta que ya no le pueda sacar jugo, hasta que sus patrocinadores dejen de meterle dinero o hasta que el público lo deje de consumir. Y en esta parte está el meollo del asunto. La sociedad mexicana cambió. Nos guste o no, la sociedad que ahora le dicen de cristal se ha dado cuenta de que el bullying no está chido en estos tiempos. A pesar de que a millones de personas les gusta reírse de las desgracias ajenas. De los apodos a los gordos, chaparros, morenos, afeminados, machos, norteños, a las chicas buenotas con moral derrapante. Y a cualquier persona que tenga un defecto que se pueda asociar a un apodo y al doble sentido. La verdad, este tipo de humor ha sido muy criticado en los medios pero sigue arraigado en la sociedad, muy en el fondo. Es muy probable que la razón por la que Agapito fue mandado al rincón del olvido es la misma razón por la que Televisa prefirió finiquitar contratos, terminar la temporada y cortar por lo sano antes de meterse en mayores problemas. Porque nadie puede creer que este programa se dejó de producir porque se agotó su fecha de caducidad. Pues hay algo tras bambalinas que no nos quisieron decir pero que era muy evidente, que era el cambio en las audiencias. Pero por donde se le vea, el final de la escuelita VIP apesta a tanto que la empresa como sus productores y actores no quisieron terminar como el buen Miguel Hernández. Y eso hizo que mejor se cortara de tajo y retirarse antes de que los mismos patrocinadores dejaran de anunciarse. De que sus ratings bajaran y que la fórmula del programa, que ya estaba muy desgastada, terminara por aburrir a la gente para siempre. Pero dime, ¿por qué crees que se haya terminado este programa de manera tan abrupta? Y sobre todo, ¿qué piensas del final del personaje de Agapito? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios. Y no olvides de suscribirte, ni de unirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.